Hola hechiceros, bienvenidos a Magic Deck Análisis, donde revisamos algunos de los mazos que circulan en redes con el objetivo de que conozcas y zonas decods para su estilo de juego, su colección de cartas, pero sobre todo si les resultan divertidos de jugarse. Y para el día de hoy, ya saben, viernesito rico de mazo free to play. Cuando hablo de mazo free to play, me refiero a que tengo un mazo que no tiene más de 12 raras y 4 míticas, porque sabemos que sin raras y míticas la verdad es que puede complicarse bastante, pero te pongo lo menos posible para que puedas hacer una estrategia bastante divertida y que puedas ganar, que es lo importante. Yo sé que a algunos se les complican y que muchos me dicen que sacas puros mazos caros. No, los viernes te los estamos dedicando a los mazos free to play para que todos podamos armar algo diferente cada semana. Y pues bueno, te voy a platicar de qué va la estrategia central de este mazo. Con la ayuda de mi buen amigo Rodrigo, Rodrigo Vera, que por cierto, como siempre cada viernes ya me está ayudando mucho, pues le mando un fuerte abrazo. Hicimos este mazo monorred. Él me pasó una versión full, al full de raras y míticas, pero después de revisarlo dije, oye, este mazo no tiene demasiadas, creo que podemos ajustarlo para hacerlo un free to play. Y fue que creé esta versión. ¿De qué va esta estrategia central? Como tú lo sabes, en un mazo agro es una curva de salida bastante fuerte, bastante rápida, por cierto, que lo que vamos a hacer es tratar de terminar la partida rápido. Eso sí te digo, el mazo no tiene un mid game, no tiene un late game. Si no juegas y termina rápido la partida, mejor vete a otra partida, mejor vete a la que sigue. Pero también te voy a contar que el mazo tiene muy buenos juegos y lo vas a ver en los videos. ¿Cuáles son las cartas centrales? Vamos a hacer la escalerita, ¿no? Voy a comenzar platicándote que a este mazo en particular le metí 12 turnos 1. Sí, así como lo escuchas, 12. Y así de verdad hace cada cosa que ya lo verás. Te voy a platicar de los turnos 1, empezando con la batería conejil, que la tienes muy olvidada, pero a mí me encanta, es una de mis cartas favoritas de turno 1. Te coste 1-1-1, prisa. Es un conejo equipo. ¿Qué tal un conejo equipo? ¿A quién se le ocurrió eso? Pero bueno, cuando tú lo reconfiguras por 1, hace que la criatura tu equipada tenga más 1, más 1 y la habilidad de prisa. Por sí misma es una criatura 1-1 con prisa. Humano contra Kakazan, lo saco en cada video, ya no te lo platico, ya lo conoces. Y me di a la tarea por instrucción de Rodrigo de probar al polluelo del Fénix. Desde que salió esta carta mucha gente habló de ella, que si estaba buena, que si era mala, yo lo primero que le dije esta carta es malísima. No, no me voy a retractar, porque la verdad es que la carta, puedo decir que en este mazo se ajusta bastante bien, pero en otras estrategias no. No, creo que aquí es donde brilla bastante bien. Creo que este tipo de mazo súper agro con una curva súper baja es donde tiene que estar. Entonces, aquí sí, polluelito, mis respetos. De ahí en más, la verdad es que con la pena, pero no. Te vas a quedar en el nido durmiendo un rato. Y luego, bueno, pues vámonos al turno 2. Esta carta no la voy a mostrar todavía, porque el X es cuando te quieras que te salga, ¿no? Para el turno 2 solamente metí 2 copias de la adversaria sedenta de sangre de coste 2-2-2. Prisa, cuando entre el campo de batalla puedes pagar 3 tantas veces como quieras. Si lo haces le pones un contador más uno más uno por cada vez que lo hiciste y puedes conjurar un instantáneo o conjuro desde tu cementerio sin pagar su coste de invocación. Tenemos 2 copias de la instigadora de errada de coste 2-3-1. Siempre que ataque esta carta, la criatura objetivo que controla al jugador defensor con fuerza menor errada no puede bloquear. Y además tiene la habilidad de dominio por 6. Y dice, cuando lo pagas, esta carta obtiene más 2-2-2-2-2 hasta el final del turno. Y te cuesta uno menos activar esta habilidad por cada tipo de tierra básica que controlas. Lamentablemente, como solo tenemos montañas, pues solamente te puede costar 5, ¿no? Que esto obviamente es algo caro. Pero esta parte donde no le permite al oponente defenderse puede ser fundamental para terminar una partida rápida. Estoy metiendo 2 copias de esta perforadora de Falkenrat. Es una carta olvidada en... Es como estas cartas del bulk. Cuando tienes en tu casa un montón de cartas, dices, qué meto, ¿no? Esta de dónde salió. La verdad es que la metí porque es bastante agro, interesante. Ahora que la estuve jugando dije, sí, se complementa bien. Me faltaba un drop 2. O sea, es decir, necesitaba un drop 2 fuerte y agresivo. Y gracias a la perforadora del Falkenrat se completó bastante bien. Es 2-1 y dice, siempre que ataque hace un punto de daño al jugador defensor. Puede parecer poca cosa. Pero si no tiene con qué bloquear, le está haciendo 3 puntos de daño por turno. Entonces, mi respeto es para la señorita perforadora. Ahora sí, en el turno 3. Aquí es donde vamos a echarle la carne al asador, ¿no? En turno 3 y turno 4. En turno 3 tenemos Busca Tormentas Temeraria, las 4 copias. Ya sabes, de coste 3, 2-3. Cuando al comienzo de combate en tu turno, una criatura obtiene más 1, más 0 y prisa. Y en su modo nocturno, la rebanadora tormenta cargada, 3-4, le da más 2, más 0, prisa y arrollar. Entonces, cuando se convierte en la rebanadora, se acabó, ¿no? Se acabó el juego. Entonces, ahí bastante, bastante bien. Luego tenemos a Squee, monarca dudoso, que ya lo presenté hace unos días con el mazo Grul. Aquí también se acomoda bastante bien, sobre todo porque tiene la habilidad de regresar. Esto es lo único que te podría decir como para un mid-game, ya ni siquiera un late-game, que te pueda ayudar a regresar un poquitín. Pero de ahí en más, como decía, no hay mucho. No sé que el pollo lo puedo regresar, pero esta condición de que requiere que ataques con 3 criaturas o más. Creo que es un poco complicado, ¿no? Por eso, insisto, no me encanta. Pero bueno. Hablando de Squee, es una carta interesante de coste 3-2-2, prisa. Cuando ataca, creas un trasgo 1-1 con la habilidad de prisa y lo puedes regresar a tu cementerio, pagando desde tu cementerio, perdón, pagando 4 y exiliando otras 4 cartas. Y en la curva, en el tope de la curva, por supuesto, su majestad. Y digo su majestad así con bombo y platillo. Este no debería tener cuernos, sino una corona. Así de fácil. Rayo del Trueno, de coste 4-3-3, prisa. Cuando ataca, pones un contador más 1-1 sobre una criatura que controlas y luego hace X puntos de daño a cada oponente, donde X es el número de criaturas modificadas que tienes. Si tienes 4 copias de esta carta, no dudes en meter las 4 copias. Cualquier cosa es peor que esto. Así de fácil. Entonces, no te vas a arrepentir. Y pues bueno, las cartas de refuerzo. Solo estoy metiendo 2 copias, o perdón, 4 copias de jugar con fuego y 4 copias de que descarga de rayos. En un mazo de criaturas de este tipo, tan pequeñitas, lo que puede pasar recurrentemente es que hagas mucho daño, te quedes cerca de ganar y el oponente ya tenga una defensiva que no puedas pasar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Daño a la cara. Punto. Entonces, o si tiene un bloqueador ahí que molesto, que tú puedas para seguir haciendo tu ofensiva, que puedas quitar para seguir haciendo tu ofensiva, utiliza el daño. Solamente es para eso. Entonces, por eso lo estoy manejando de esa manera. Te dejé una copia de Sokenzan aquí. De hecho, si no tienes este comodín y mejor puedes meter un rayo o tienes las 4 copias, no lo dudes, ¿no? Yo aquí lo estoy metiendo un poquito más versátil porque sé que estas tierras muchas veces las tienes. Entonces, por eso todavía dije, ok, vamos a dar ese pequeño plus para que no tengan tantas cartas raras. Curva de mana. Obviamente la curva es súper baja. Solamente una curva de 1.8 porque obviamente 12, bueno, son 12 turnos 1 de criatura más los 4, jugar con fuego. Estamos hablando de 16, ¿no? Que te platico, ¿no? De ahí hay unos turnos 2 o 3, pero la verdad es que lo fuerte va a ser en los primeros turnos y lo vas a ver aunque no lo creas. Luego, desempeño por turnos. Este mazo sin problema, así, se puede terminar las partidas en turno 4 y turno 5, pero durmiendo, ¿no? Solo hay que tener algo muy importante en consideración que es revisa la mano, aprende a ver qué es lo que quieres robar. Y eso se los digo porque sé que este tipo de videos los ven más jugadores free to play y jugadores nuevos. Si tienes una mano de costes altos, no va a funcionar. Eso sí te lo digo desde ahorita, ¿no? Pueden ser tus mejores cartas, ciertamente, pero este mazo está hecho para ganar rápido. No pienses en otra cosa. Tienes que ganar lo más rápido posible. La devastadora chimera se me olvidó mencionarla. Obviamente es importante porque es un mana sink, es decir, ya en turnos avanzados es la carta que te puede servir para gastar todo y para terminar la partida por un punto por ahí. Entonces, ahí es donde lo vas a revisar. Ahora, te voy a dejar en la descripción del video el mazo para que lo puedas exportar. Recuerda, tienes solamente, si mal no recuerdo, son 12 raras, 4 míticas. Entonces, un mazo prácticamente free to play para que te diviertas, para que tengas una nueva estrategia y para que ganes de la manera más rápida posible. Si todavía no lo haces hasta el momento, suscríbete a mi canal. ¿Ya estás suscrito? Es momento de que me regales un like. Ahí está el botón. No lo dejes de apretar porque eso me ayuda a llegar a más personas. Ayúdame a que de llegar un poco más lejos. Y si me quieres apoyar un poquito más, recuerda que te puedes ser miembro del canal en la descripción del video, te dejo un link para que desde solamente 29 pesos al mes puedas ayudarme. Créeme, para ti es poquito, pero para mí es una gran, gran ayuda. Y antes de pasar a la arena para hacer toda suerte de travesuras, te voy a dejar un momento con el Salón de la Fama. Son aquellos suscriptores que precisamente tienen las aportaciones mensuales y gracias a ellos es posible la creación de este contenido. Muchas gracias a cada uno de ustedes porque de verdad hacen la diferencia. Y pues bueno, ahora sí, vámonos a la arena, vamos a hacer travesuras, que todo arda, vamos a hacer que ese rayo se corone. Y prepárense para ver unas partidas de loco. El oponente juega primero y solo tenemos una tierra, pero tenemos batería, tenemos que jugar con fuego para poderla buscar. Vamos a intentar. que sea arriesgado. Este nos tiene una curva muy baja, entonces puede darse ciertos lucos. A ver si... Esto está interesante, es un punto de daño solo por atacar. Voy a esperarme para hacer jugar con fuego. Muy bueno, pero no me sirve en este momento para nada. Y es que baja. Bueno, es Cui. Uy, me lo exilió. Que clase de ser perverso hace eso. Creo que va a querer utilizar a su emperatriz ahí. A7. Y le usamos 4. Necesitamos algo para hacerle daño. Un daño directo por favor. Un daño directo por favor. Sin cartas en mayo nada más se está rezando. Así de por favor, por favor. Un daño directo por favor o algo. Ok. ¡Sí! Estas victorias no saben cómo las disfruto. Cuando los mazos se los oponen. Tienen todas las cartas y uno jugando con poquitas raras. Ok. Bien. Nosotros comenzamos. Ahora nos salió todo el peso raro y mítico del mazo. Vamos a tratar de aprovechar a ver si sale algo bueno. No tenemos turno 1. No sé qué pasa con este mazo. Debería salir con turno 1 siempre, ¿no? Bueno. A ver. Llega tarde. La batería llegó tarde. La batería llegó tarde. Hartos objetivos para su agarre infernal. Ah, era de estresar. Quiere bajar fort. Quiere bajar fort. ¿Y se bloquea? Sí, estuvo raro. ¿Puedo fortalecer? ¿No creen? Infernal. De chicken. Ese no. 6 Saque tanta ganancia de vida Y así es el agro Así Nosotros comenzamos Y la salida se ve bastante bien Concebar Un pochuelo Puede ser con batería Toda vez que La batería puede hacer que la instigadora Venga prisa Vamos a robar las tierras De rookies Ok Doble collo Tenemos una tierra para salir con La rada en el siguiente turno Vamos a ver Y si no pues le pasamos la batería a los pollos Híjole playa No me digas que te quedaste sin tierras Ok Hierro Pues no No se va a caer sin tierras Nosotros estamos una tierra Una tierra Una tierra Una tierra Vamos 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 No sale la tierra Pero salió un cumano Que me gusta más Creo que necesitamos hacer mesa Atentados Atentados Vamos cumano Y aseguramos la tierra el siguiente turno Con el jugar con fuego Sí Bueno Vamos a intentar asegurar la tierra Con el jugar con fuego Vamos a ver si sí Esa carta no la juega más que él Él y nada más En el planeta No sale Nadie más que player uno, dos, tres. ¿Para qué? Tres puntos de daño. Tres puntos de... Ok, con esto gana tres vidas, ¿no? Vale, alejó. Otra meta de nuestras garras. Ok. Un robo. No lo tenga para contrarrestar o destruir. O exiliar. Ya necesitamos un robo bueno, por favor. Maso, dame algo. Ya me encontré que me están poniendo arena. Por favor, dame algo. Algo bueno. Algo bueno. Vamos. Vamos, vamos. Este cual ya tienen las tierras más raras que las que ya tengo en todo el deck. Está pensándolo bastante. Ay. No tiene para bajar la migración. Bueno, no para ser las criaturas. Tiene los bloqueadores que nos pueden bloquear todo. El tema aquí es ver si tiene otras dos de estas o algo para matar a las dos. Sobre todo algo que sea ganar vidas es lo que nos puede pegar. Pues si no, vamos a robar con un jugar con fuego. La batería es crítica de atacar tres, ¿no? Andamos desatados, ¿eh? Desatados. Muy bien, pues ahora sí, es el momento de Necro Tower. Recuerda que para participar en las dinámicas, solo debes enviar la respuesta correcta junto con la captura de pantalla donde se muestra que ya sigues nuestro canal y las redes sociales de nuestro patrocinador. Esto lo tienes que hacer en la dirección de correo que se encuentra en la descripción de este video. Todos los hechiceros que enviendan respuestas correctas participarán en el sorteo que realizaremos el próximo 27 de noviembre, donde nuestro patrocinador nos regalará códigos para sobres de arena. Para el día de hoy tenemos una mascota perdida. ¿Qué te cuento? Te voy a mostrar cuál es la mascota y ya tú me dirás en el correo si sabes de qué carta se trata para que se la podamos devolver a su dueño. ¿Lo sabes? Déjamelo saber en el correo. Suerte. Nosotros comenzamos con hartos drops unos. Vamos a ver qué podemos hacer. Me gusta para que sea. Batería primer turno, que es la que posiblemente no pegue después. Humano segundo. ¿Locampo suelo? No lo sé. ¿No robamos otra criatura? A ver, qué bonitas tierras. Se ven padres esas artes, ¿no? Se ven muy padres. Sobre todo cuando las ves así. Se ven muy bonitas. Nos robamos tierra. Qué malo. Ahora vamos criatura, digo. Allí, ya va. A ver, ¿por qué voy a robar una criaturita? Algo bueno. ¿Un romazo multicolor? Parece que sí es de cinco colores también. Ay, bueno. Es selectivo. No. No. ¿Por qué dejo el blanco? ¿Para tener esta que exilia? Esta. No, tierra ya no queremos, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué viene? No me sirve. Algo... No, 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 no. Vamos a ocuparle las heridas al... Poyuelo por si destruye las criaturas. Por lo menos así quedan las baterías vivas. Las baterías vivas. Veamos. Guerra de los Kami. Ah, ok. Siete cinco colores. Qué bonito arte. Este cuate sí le mete a este mazo, ¿eh? Le gusta. Me gusta ese mazo. En cinco, papá. ¿Qué vas a hacer? Escribe todo, ¿no? Para la fregada. En serio. Mira nada más el poder del monorred básico, ¿eh? Básico, papá. Nosotros comenzamos y la mano se ve bien. Vamos a conservar. Vamos a tener los turnos rápidos. Mooligan, eso nos gusta. Fíjate otro. Fíjate otro. Por favor. Pero tome en cuenta que nosotros tenemos casi puras básicas. Entonces, nos ayudas con eso. Te lo vamos a ver. Porque quiere cambiar su líder por mi batería. Eso. Claro. Este justo es como un matchup que no nos favorece mucho. Precisamente. Son caaturas que pueden ser mucho más grandes que las nuestras. Muchos bloqueadores. Es el tipo de matchup que sí lo vamos a ganar. Es que tan defensivo quiere jugar el buen Socmilio. No tanto. Ah, me dio un coletazo a mi perforadora. Perforadora. Oh, ya me fue suelo también. Ah, pero tiene arroya. Ah, tiene arroya. No. No lo voy a dejar así. Me voy a atacar obviamente. Voy a esperar. Bien. Buen robo. Vamos, 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 vamos. Uf. Uf, 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 uf. Puestra en 5. Ahora alcanzó. Y este creo que... Este tipo de encuentros creo que es el peorcito que puede tener este tipo de mazo. Porque el oponente va siempre a tener criaturas más grandes que las tuyas. Entonces, por la mínima, pero la salvamos. Así que venga. Nosotros comenzamos. Y me gusta esa mano. Bastante. Vamos a ver qué podemos hacer contra Rafael. Me gusta, sí, me lo gusta. ¿Instigadora será? Hay que ser. Tenemos otro turno 1. Podemos darnos el lujo de no... Creo que esta me permite equipar para darle prisa a la instigadora. Daño. ¿Viene? Colores. Vamos a ver. O sea, podemos eliminar ese cosechador de que bloquee. Con la batería conejil. Recuerda, tenemos que solo bajar el polluelo. Para la... Trigadora. Lo podemos hacer. Dejarlo así por si quieres. Si no la mata... Lo mismo le vamos a hacer. No va a poder bloquear con su cosechador. Eso sí va a poder bloquear cuando quiera. Entonces... Para hacer que el polluelo ataque. Este polluelo al ataque. Polluelo en fuga. Pueblo en fuga. Peso de noche. Este también se hace de noche. Oye, ni siquiera me dejó pensar cómo lo iba a hacer pedazos. Y aún así lo logramos. Muy bien. Muy, muy bien. Polluelo en fuga. Con todo. Listo hechiceros. Más rápido que pronto regresamos de la arena. ¿Y qué tal las partidas? Yo les prometí unas partidas de locura y sé que no les mentí. La realidad es que este amaso incluso a mí me ha sorprendido por la capacidad agresiva que tiene y sobre todo porque tiene la versatilidad o la facilidad de sobreponerse a masos mucho más complejos y elaborados en términos de raras, en términos de todo. De hecho, pudiste ver muchas partidas donde se supone, digo, yo sé que ya lo he mencionado antes, pero se supone que la arena te tiene que empatar con masos de rareza similares a lo tuyo. Y nada que ver. O sea, la verdad es que nos puso contra todos los masos superpoderosos, muchas estrategias que tienen muchas cartas raras, muchas cartas míticas. Y como pudiste ver, nos hicieron los mandados, ¿no? Poco y nada alcanzaron a hacer contra esos polluelos agresivos, voladores y mortales. Bueno, te voy a platicar cómo me fue estos días que estuve probando el mazo, porque la verdad es que el mazo pues obviamente tiene sus días buenos y sus días malos. Muy bien. El mazo se desempeña bastante bien contra control o contra cualquier estrategia medianamente lenta, ¿no? Como pudiste ver, lo poquito que se necesita es que tu oponente salga lento. Con que salga lento y tú, revisando bien tu mano y acomodando bien tus cartas, le vas a acabar la partida, pero rapidito. Le cuesta un poquito más trabajo contra midrange. Todo lo que tenga que ver con criaturas de mediana fuerza que no tarden tanto en bajar, puede ponerse bastante complicado para este mazo. Ahí es donde tenemos que revisar qué tanto está cambiando el metajuego para ver qué tanto te conviene jugar. El tiempo promedio de juego, 2.8 minutos. Es de lo más rápido que he presentado en este canal. Creo que el mazo más rápido que he presentado fue precisamente un monorred que presenté justo cuando salió Dominaria, si mal no recuerdo, con un promedio de juego de 2.5, 2.4, pero bueno, 2.8 minutos es verdaderamente veloz. Entonces, si lo que necesitas es acabar rápido tus victorias del día, esta es la estrategia. Además, tiene un 57% de victorias. Yo te podría decir que en un buen día lo puedes llevar hasta un 61%, ¿no? Dependerá mucho de qué te encuentres en la arena. A veces, como dicen por ahí, the shuffler is fine. A veces te pone empates muy buenos, a veces no tan buenos, pero sí te puedo decir que el 57% sin problemas lo sacas. Entonces, tomando en consideración ese tiempo promedio del juego y ese porcentaje de victorias, solo vas a ocupar 74 minutos para terminar tus 15 victorias del día. ¿Qué más quieres? Es una estrategia bastante consistente porque, bueno, al ser un monocolor, sabes que las tierras no se te van a complicar y, bueno, lo demás es nada más aprender a ver qué mano te conviene para salir a jugar. Ya sé que lo repetí ya con esta tres veces, pero a ver, mis queridos hechiceros nuevos, no se les olvide esto. En este mazo en particular, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Con qué mano salgo a jugar? Siempre piensa en eso. Ok, luego, mi carta favorita. Por supuesto, su majestad, el dios, el único. Shenlong, ah, no, perdón, es el rayo del trueno, ¿no? Que me de satisfacción. ¿A qué me refiero con esto cuando pongo este sello? Porque ya casi no lo pongo. Quiere decir que esta carta te la recomiendo para que cambies tus comodines y que no te vas a arrepentir. Hay cartas que son muy buenas en determinadas estrategias, como, por ejemplo, yo te podría mencionar la instigadora de Rada. Es una buena carta para este mazo, pero difícilmente la vas a poder acomodar en otras estrategias. Entonces, no te puedo recomendar y decirte calma tus comodines, porque obviamente eso implica que al rato me estén reclamando, no es cierto, ¿no? Pero obviamente no es así. En cambio, el rayo del trueno se acomoda en muchas estrategias. Lo acabas de ver apenas hace unos días en el mazo Grull y le pusimos las cuatro copias. Yo te decía, en este mazo si tiene las cuatro comodines, mételos, no lo dudes, de verdad. Es una carta de verdad muy poderosa y cualquier estrategia agresiva. Si tú eres un jugador agro, estas cartas de los cuatro comodines, sin lugar a dudas. Y también, por cierto, pues Squee. Es bastante divertido, es bastante bueno. Puse las dos cartas porque ambas me gustan. La verdad es que el rayo es una carta que tiene más tiempo y nada más estoy metiendo a Squee en este momento porque, bueno, pues es una de las cartas nuevas de Dominaria que si la tienes, pues no dudes en jugarla. Es bastante divertida y la verdad es que una que otra vez te va a hacer muy buenas travesuras. Y bien, pues bueno, vamos a revisar qué tal me fue estos días que he estado jugando el mazo en términos de evaluación del canal. Dejame nada más aquí. Tarrel logo. Aquí está. Ahora sí. ¿Qué tan divertido es? Le pongo una calificación de 9. Me gusta mucho. Lo único que yo le quitaría o porque no le pongo una calificación más alta es porque no tiene un mid o un late game. ¿Qué es lo que te decía, me parece, en el principio del video? Es decir, si no ganas rápido, ya no vas a ganar. Así ya está la mentalidad. De hecho, yo creo que alcanzaste a ver, si mal no recuerdo, se acabaron una par de partidas donde yo ya no tenía mano. O sea, cerré la partida con lo que estaba en el campo de batalla y si algo hubiera pasado, ya sé cuándo se acabó, ¿no? Ya me hubiera quedado nada más viendo. Entonces, es por eso que tienes que aprender a revisar y jugar esa estrategia. Una cosa que no mencioné en los juegos y que hasta ahorita recuerdo, jugadores nuevos, si todavía no lo han revisado, revisen que yo seguí atacando aún sabiendo que mis criaturas iban a morir. Solamente hago un cálculo de daño y decir alcanzo o no alcanzo a matar. Eso es importante porque muchas veces cuando somos nuevos decimos hay un bloqueador enfrente y mi criatura va a morir y no voy a atacar. No, este mazo no es así. Este mazo tiene que atacar constantemente siempre y cuando tú revises que el daño que vas a hacer al final sea suficiente para acabar con tu oponente. Ganador 7, 57% está bien para un mazo free to play. Me parece 7 una calificación justa en consistencia de 8. El mazo hace lo que tiene que hacer, pero si no salen los primeros turnos o no tienes esos drops 1, puede complicarse bastante. Sinergias 8. No hay demasiadas sinergias entre sí mismas, pero en sí mismo la curva agresiva pues hace bastante bien. Es decir, se maneja de buena forma, se pilotea bastante lindo. Y finalmente obviamente le pongo económico 9, pues es un mazo que fue construido para eso. Con todo esto le voy a dar una calificación de 8.2, lo cual considero bastante bien. Creo que les digo que es una de las mejores estrategias que hemos traído para hacer free to play, sobre todo si te gusta el mazo sagro. Creo que te diría que este es el mazo con el que tienes que empezar. Y bueno pues, ahora sí, antes de despedirme, te voy a recordar que si todavía no lo haces, te suscribas a mi canal. Si ya estás suscrito, no olvides regalarme un like, no olvides comentar el video, lo que quieras apoyarme. Y finalmente, pues la otra cosita es, a ver si ahora sí me deja, a esta. Si tú me puedes apoyar un poquito más o quieres ayudarme un poco más en la creación del contenido, recuerda que te puedes ser miembro del canal con una pequeña aportación mensual, desde 29 pesitos mexicanos, que es un poquito más de un dólar, puedes hacerlo y vas a hacer gran diferencia para mí. Te voy a dejar aquí un link para que lo puedas hacer. Y bueno, pues ahora sí me voy a despedir, no sin antes desearles que tanto en su vida cotidiana como en la arena, las cartas siempre se acomoden en su favor. Hasta la próxima.